Acabamos de hacer la reinauguración, por decir así, de las refacciones realizadas en nuestro laboratorio clínico con la presencia del Padre, ¿verdad?, para bendecir. Es muy importante siempre, todo proyecto, ¿verdad?, iniciar con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través del Padre que estuvo aquí presente. Y es muy emotivo, así como usted dijo. Estamos muy contentos, ¿verdad?, por culminar una refacción más, en donde nuestro objetivo principal siempre es darle comodidad a todos los usuarios de este hospital. Hoy en día con un laboratorio totalmente refaccionado, con tomas de sala para tomas de muestras adecuadas, ¿verdad?, a todo el protocolo sanitario. También ofreciéndole así al funcionario mismo un espacio físico y una comodidad mejor para que pueda desempeñarse de la mejor manera posible. Estamos muy contentos, sinceramente, por la culminación. ¿Qué diferencia hay de lo que era y lo que es ahora? Justamente, anteriormente estaba en una estructura ya bastante desgastada, con muchos problemas en la parte eléctrica, también en la parte del techo. Teníamos mucha humedad. Todos los muebles ya estaban deteriorados, ya estaban consumidos por la humedad. Algunos de ellos, inclusive, hasta por CUPI, como se dice, ¿verdad? Y tuvimos que hacer todo un trabajo completo de refacción, ya sea en la parte eléctrica, en la parte luminaria, complementar con aires acondicionados y también así habilitar, hoy en día, dos salas de tomas de muestras. Para recalcar que anteriormente nuestro laboratorio clínico no estaba habilitado oficialmente, porque no cumplía con todos los requisitos del ministerio y hoy en día pudimos culminar con eso. ¿La inversión económica cabe cuánto deuda? Bueno, eso no te podría decir porque esto está hecho a través de la licitación que se está llevando a cabo, ahora, por la empresa que está haciendo la refacción de todo el hospital, o sea, de varios puntos. Entonces, no te sabría decir el monto exacto. ¿Y por dónde hago? Y mira, yo, sinceramente, así hablando, no soy muy experto en la parte de construcción y nada, pero diría que está invertido un poco más de 200 millones de guaraníes aquí. ¿En cuánto tiempo se llegó a terminar el laboratorio? Esto llegó un tiempo de aproximadamente dos meses, 60 días aproximadamente, para que esté totalmente culminado. ¿El horario va habilitado ahora para todas las personas? Bueno, el horario es 24 horas de nuestro laboratorio, pasa a funcionar siempre 24 horas, ya sea para los internados y los casos de urgencia, y para la parte ambulatoria siempre a la parte de la mañana, desde las 7 de la mañana en adelante hasta las 11 aproximadamente están tomando las muestras de los pacientes ambulatorios.